¿Cómo nos afectan los fenómenos climáticos? Guayaquil en invierno es una ciudad que soporta muchas lluvias. Y nuestro sistema de drenaje está diseñado para soportarlas. Pero lo que llovió entre el viernes 3 y el domingo 5 de febrero es lo que llueve normalmente en tres semanas. En algunas zonas de la ciudad se registró una caída de agua de hasta 108 milímetros de agua en solo dos horas. Es un fenómeno climático que se repite muy pocas veces y es imposible de controlar. Y pese a la dificultad, hacemos lo imposible para mitigarlo. ¿Cómo enfrentamos estos fenómenos climáticos? Guayaquil está rodeada de importantes cuerpos de agua y estos se utilizan como vías de desahogo de las aguas lluvias. Por medio de las cuatro cuencas de drenaje que sirven a la ciudad, cada una cuenta con un sistema de drenaje pluvial independiente. Sistemas que en la estación pre-invernal entran en un extenso plan de limpieza y mantenimiento. De esta forma, procuramos que estén listos para operar a su máxima capacidad en la estación invernal. En el centro sur de Guayaquil, existe un sistema de tuberías y colectores subterráneos que trabajan en conjunto, con 52 válvulas de control y marea recientemente instaladas a lo largo de la orilla del río Guayas y del estero salado. Estas válvulas impiden la entrada de agua a la ciudad por la subida de la marea. Asimismo, permiten el desalojo de agua lluvia cuando baja la marea, evitando así aún mayores daños. En el sector norte, se diseñó y ejecutó un plan maestro de drenaje pluvial que incorporó grandes obras como la red de ductos cajón que recorren gran parte del noreste de la ciudad, en el cual vale destacar la estación de bombeo Las Orquídeas, que está revestida de hormigón con muros de protección y que descarga millones de metros cúbicos de agua al río Daule. ¿Cómo mitigaremos los efectos de estos fenómenos climáticos? En la tormenta del viernes 3 de febrero, algunos de los sistemas sobrepasaron su límite por la cantidad de agua que cayó en un tiempo récord. Y en vista del crecimiento desmesurado de la ciudad hacia el norte, estamos modernizando el plan maestro de drenaje pluvial, donde se ampliará la red de canales que no permitan el flujo de agua sobre las vías y estamos creando zonas de amortiguación, parques lineales, lagunas e implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenible con el objetivo de reducir el flujo de agua sobre las vías y aumentar la capacidad de drenaje de aguas lluvias. También hemos entregado a la Prefectura de Guayas las conclusiones de un profundo estudio técnico realizado acerca de las causas que afectan a Guayaquil y otras ciudades cercanas, donde se recomienda urgentemente el dragado de los ríos Daule y Guayas, para evitar que el aumento del nivel de las aguas por sedimentos y se convierta en un problema cada vez más grave. De entre las grandes ciudades del mundo que tienen inundaciones, somos la que tiene menores afectaciones, ya que de las 24.000 manzanas que tiene Guayaquil, un número cada vez menor de ellas sufre los efectos de estos fenómenos climáticos. Nosotros también somos responsables y vamos a trabajar juntos para acabar de resolver el problema de las inundaciones en el ámbito de la normalidad. Este es un mensaje de MAPAC, trabajando por un Guayaquil saludable, inclusivo y sustentable, supervisando Interagua y en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil.